Hola que tal amigos de Plantar es Poder, esta planta es milagrosa. El aloe que se puede extraer de la sábila es algo fantástico que tiene usos medicinales y también usos cosméticos. En esta ocasión y en este video vamos a hablar acerca del cultivo y más adelante vamos a tener un segundo y un tercer video a donde vamos a conversar con todos ustedes acerca de las propiedades medicinales como también de las propiedades cosméticas, así que quédense con nosotros y bienvenidos. La sábila ha sido usada milenariamente con su cantidad de beneficios, con su múltiple cantidad de beneficios. El cultivo de la sábila en casa es un cultivo que no es complicado de hacer, es un cultivo que no es difícil así que pues veamos por ejemplo en este caso. En esta maceta tenemos plantadas cuatro plantas, cuatro sábilas y ustedes pueden observar que es una planta que se ve verde, que está viva, que está fuerte, que está frondosa. El sustrato que se debe manejar en ella es un sustrato muy suave, muy ligero. No le gustan los encharcamientos, no los soporta, no los tolera. Es considerada como una planta suculenta porque las plantas suculentas son las que tienen bastante líquido en sus hojas y en el caso de la sábila lo que posee dentro de ella se llama aloe y el aloe es ese producto natural que tiene múltiples beneficios. Como podemos ver la sábila tiene unas pequeñas espinas alrededor de sus hojas, espinas que no son tan fuertes y que no causan tanto daño pero que sí es mejor manipular con un guante o con mucha precaución. Para que nosotros podamos tener en casa la sábila bien mantenida es preferible tenerla a semisombra o tenerla en sombra. Muchas veces se puede tener también bajo el sol pero empieza a tornarse con un color café, con un color oscuro por lo tanto es mucho mejor tenerla protegida del sol directo de todo el día. Con un trapito podemos limpiar sus hojas. Este trapito no tiene nada más sino un poquito de humedad de agua. Así le vamos haciendo el mantenimiento a la sábila. Actualmente hay cultivos bastante grandes de sábila porque cada día, cada año se van descubriendo nuevos aportes o nuevas propiedades que contiene el aloe que es lo que lleva dentro de las hojas. ¿Cómo cosechamos el aloe? ¿Cómo la cosechamos entonces? Entonces cosechamos sus hojas o sus pencas. Cada una de ellas debe ser retirada completa. De la parte basal, la hoja más grande, la hoja más antigua, la hoja más viejita, esa es la que vamos a retirar. De la parte de abajo, ven, aquí podemos ver que en la parte de abajo, esta hoja incluso, no es una hoja que esté muy sana. Entonces la vamos a retirar completa. Si vemos aquí, no salió ningún líquido por ninguna parte. Esa es la forma correcta para poder cosechar la penca de sábila sin que se vaya a dañar. Muchas veces podemos hacer un corte acá, pero si hacemos el corte tenemos dos situaciones. Una, que ya no vamos a tener una hoja y ya no va a estar estética la planta si es que la tenemos en el interior de la casa o para armonizar espacios, para acompañarnos. Y dos, que el líquido del aloe lo que va a hacer es que se va a derramar o se va a dañar o se va a podrir. Si la quieren tener algún tiempo en su refrigerador o la quieren tener en casa, esta es la manera como la podemos cosechar. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra planta, que es una planta que siempre está dando muchos hijos. Por ejemplo, este bebé que está aquí, esta pequeña planta es hija de esta sábila que está aquí. El color que tiene ella, que lo estamos viendo en este momento, mientras voy haciendo el mantenimiento, es un color muy verde. Es un color verde, es un color bien bonito porque sí estuvo cafecita. Porque la tuvimos un tiempo aquí al lado del invernadero y le estaba dando mucho sol. Y al darle sol directo, entonces estaba poniendo café. No se muere, no se daña, no pierde propiedades el aloe, pero estéticamente, físicamente, sí va perdiendo coloración. Y una de las cosas más bonitas de tener una planta es tenerla con su mejor color. Creo que están de acuerdo conmigo. Este entonces es un retoño de ella. Nosotros retiramos el hijo y lo plantamos aquí aparte. Es la manera más fácil, más cómoda de reproducir la sábila, retirándole los esquejes o retirándole los hijos. Si ella, como es una planta muy prolífera, si tiene muchos hijos alrededor y nosotros le dejamos los hijos, lo que va a hacer es que estos hijos van a consumir bastante energía de la mamá. Va a consumir también sus fertilizantes, va a consumir incluso su líquido, su agua. La que ella debe consumir a través de la raíz y su crecimiento va a ser un poco más tardío. Entonces, siempre va a ser recomendado, después de que veamos los hijos listos para hacer separación de hijos a través de esquejes, lo debemos hacer. Es igual a cuando sale la flor, que la flor es una vara. La floración es una vara que, bueno, estas que están aquí no tienen floración, pero es una vara que sale desde la mitad. Esa vara también hay que, es recomendado retirarla. Si usted no está haciendo un proceso de cultivo a través de semillas y no está buscando semillas y no está buscando flores, es mejor retirarla. Si lo que usted hace es cultivar la sábila para usted, para su casa, para su consumo, para su familia, entonces es mejor retirar la vara floral y retirar los hijos. ¿Y cómo fertilizamos nuestra planta de sábila? La fertilizamos y la abonamos unas dos veces por año, puede ser hasta tres veces. Lo más recomendado siempre, como no es una planta muy exigente, ella se deja cuidar, ella se deja cultivar, ella se deja reproducir. No necesita cuidados extremos. Entonces, siempre es muy recomendado cultivarla o fertilizarla con fertilizantes orgánicos. En nuestro caso, siempre lo hacemos con humus de lombriz. ¿Qué es lo que necesita la sábila? Necesita nitrógeno, necesita fósforo, necesita potasio y todo esto lo trae el humus de lombriz. Entonces, qué mejor que si usted cultiva lombrices o puede comprar el humus de lombriz, siempre la fertilice. Unos 200 gramos de humus de lombriz por cada planta es suficiente para que usted le abone. Digamos, cada cuatro meses para que sea unos tres abonos al año y esté bien linda, será bastante y será suficiente. En cuanto a los riegos, sí esperar a que el sustrato se seque. Ella no exige mucho riego. El líquido que ella tiene por sí misma la robustez, se la fortalece, la sostiene, la mantiene. Entonces, más bien poco riego. Y el sustrato, sí, como les indiqué, poroso, un sustrato ligero, un sustrato que sea de buen drenaje, eso sí, para que cuando usted le riegue, la raíz no vaya a tener ningún inconveniente en cuanto a encharcamiento. Si se encharca la sábila o si usted la deja al exterior, a la intemperie y llueve constantemente, si en la zona donde usted vive hay lluvias prolongadas, lo que va a suceder es que se va a encharcar y en la parte de arriba quizá no lo va a notar o no le va a decir, pero en la raíz se va a empezar a podrir y cuando la raíz se pudra, cuando usted se dé cuenta, le va a hacer una caricia, la va a tocar, la va a limpiar, va a retirar de pronto una penca y se va a dar cuenta que se queda con ella en la mano porque la raíz está totalmente podrida y ya vendría otro proceso para salvarla, otro proceso reproductivo. De ese otro proceso reproductivo es a través de hojas. Muchas personas hacen ese tipo de reproducción de la sábila a través de la hoja, cortando más o menos a esta altura y poniéndole en agua. Allí esperando durante un tiempo, luego de ponerla unas dos o tres horas en agua, le plantan directamente un sustrato húmedo y allí esperan hasta que ella tome raíz. Nosotros preferimos esperar, cuidarla bien, permitir que ella, como en el caso de esta, que ya ha dado bastantes hijos, en nuestro caso lo que nos gusta es hacer que ella crezca, que se ponga frondosa, que esté bonita. En este caso hay un par de ellas que se están recuperando porque estuvieron también bastante tiempo al sol. Un poquito descuidadas, entonces nosotros lo que hicimos para rescatarlas fue traerlas a esta maceta grandota. Entonces lo que nosotros siempre preferimos y recomendamos es la reproducción a través de los higuelos o a través de los esquejes por separación. Y bien amigos, la sábila es una planta que no debe faltar en tu jardín, es una planta que no debe faltar en tu casa, es una planta que contiene múltiples beneficios y por eso los queremos invitar para que vean nuestros próximos videos. Vamos a hacer un segundo video acerca de la sábila y vamos a enseñarles cómo se extrae el aloe de una manera fácil, de una manera rápida, sencilla y que se puede conservar en el refrigerador durante semanas, un par de semanas. Allí vamos a explicarles cómo se extrae el aloe y vamos a hablar acerca de los beneficios medicinales que para recopilarlos todos en un solo video de cultivo, de cosmética y de medicina pues sería bastante largo. Entonces vamos a hacer, los invito a ver ese video en nuestro canal de YouTube Plantar es Poder acerca de los beneficios medicinales del aloe y cómo extraer ese aloe en casa. De igual forma, un tercer video a donde vamos a hablar con todos ustedes y a compartir también los beneficios que tiene el aloe en la parte cosmética, tanto como para la piel, para el cabello y cómo también podemos sacar el aceite, el extracto del aloe para tener un uso cosmético. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros en este video. Lo más importante es que usted sepa, seguramente tiene una plantita de sábila allí. Si no la tiene, consígala, cómprela, pídale a algún vecino, algún familiar que tenga una plantita allí que le obsequie, no importa si está pequeña, usted la va a cultivar, la va a ver crecer y seguramente después la va a ver reproducirse y va a poder disfrutar también de su aloe y de su belleza también, porque siempre que nosotros vemos crecer una planta es una terapia fantástica, es una terapia psicológica para que nosotros podamos estar cercanos a la naturaleza, podamos estar cercanos a la vida y sentir que nosotros también estamos produciendo y ayudando a generar un poquito de oxígeno más a esta tierra. Muchas gracias, no se les olvide compartir, no se les olvide suscribirse, buscarnos en nuestras redes sociales y como siempre ha sido un gran gusto. Chao. 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 ¡Gracias!